Entre otras noticias también vamos a hablar de lo que sucederá el próximo domingo 4 de septiembre en el país vecino de Chile, en el hermano país. Después de estos años de lucha, de resistencia, el pueblo logró que se convocara a una reunión a donde participaron diferentes constituyentes de diferentes partidos y también de organizaciones sociales para establecer una nueva constitución después de años de la constitución pinochetista y este próximo domingo 4 de septiembre entonces se realiza el plebiscito donde la población de Chile deberá aprobar o rechazar esta nueva constitución. Y para hablar de ello estamos con Pablo Meuli, que es miembro del colectivo de organizaciones sociales del Alto Valle, que en este caso está participando también de la campaña del apruebo en Temuco y con Jorge Romero Fuente, que es parte del comando de la Araucanía por el apruebo. Hola compañeros, ¿cómo les va por allá por Chile? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya finalizando este proceso, en dos días más que la ciudadanía se va a pronunciar, esperamos que favorablemente para abrir un nuevo proceso constituyente y dar cumplimiento a la promesa que hiciéramos hace dos años, un poco más, para el estallido social, que en el país donde había surgido el neoliberalismo lo íbamos a enterrar. Acá en la provincia de Mendoza en particular hay alrededor de 1.700 personas que están en condiciones de poder participar del plebiscito. ¿Cómo ven ustedes qué perspectivas tienen frente a los resultados, teniendo en cuenta de que también hubo una campaña de desinformación en Chile en relación a lo sucedido con diferentes discursos que se daban de las consecuencias que podía traer para los chilenos el apruebo de esta nueva constitución? Mira, sin lugar a duda que los poderosos económicamente tienen clara conciencia de que este cambio constitucional significa a ellos ponerlos en una situación inconfortable porque se va a regular el saqueo al que han sometido a nuestro país, particularmente en lo que tiene que ver con la extracción de riquezas básicas. Por lo tanto, ellos han desplegado todos sus recursos, han movilizado sus medios de comunicación, tienen una alta concentración de los medios de comunicación y han desarrollado una campaña basada en mentiras y que básicamente buscan asustar a la población de que este cambio pudiese ser catastrófico, etc. Pero nosotros confiamos, al ser un voto obligatorio, confiamos que la ciudadanía tiene clara conciencia de que hoy día lo que vamos a abrir es un nuevo pedido en la historia de nuestro país, primera constitución que se construye desde una comisión constituyente elegida democráticamente, paritaria, con diversas expresiones, no solo políticas, sino que también expresiones sociales, gente representante de los diferentes movimientos sociales, de la causa feminista, de las disidencias sexuales, del movimiento ambientalista, de la gente que ha luchado por la descentralización, etc. Y estamos optimistas de que la ciudadanía va a recoger favorablemente. Tenemos algunos antecedentes. La opinión pública se habrá enterado de que ayer, al momento del cierre de las campañas, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, en la Alameda había más de 500.000 personas, en tanto el rechazo movilizaba a no más de 500 personas, en un evento cerrado, sin ni una mística, sin ni una gracia. Yo creo que la ciudadanía ha entendido que aquí lo que se confrontan son intereses versus principios. Los intereses de quienes han saqueado al país, quienes han concentrado la riqueza, se confrontan con los principios de la democracia, de la convivencia paritaria, de la sociedad inclusiva, del compromiso con vivir en un ambiente sano, etc. Eso es lo que está en disputa este domingo. Bueno, Jorge, le agradecemos y agradecer también a Pablo que nos cuente un poco, además de agradecer que nos cuente un poco por qué él, como ciudadano argentino, como militante social, ha decidido participar de esta manera y estar en estos momentos importantes en Chile, estar ahí siendo parte de este hecho histórico. Bueno, compañero, nosotros tenemos un mismo destino y un mismo pueblo que está saqueado en nuestra América Latina y creo que creemos nosotros que hermanarnos y trabajar juntos nos fortalece y nos acompaña ese destino inexorable que será una patria latinoamericana para todos y todas, una patria digna. De más está decir que esto siempre fue pensado así. Solamente los intereses de los imperios en su distinto momento han ido dividiendo y construyendo fronteras ideológicas, fronteras que los pueblos no estamos acostumbrados y que permanentemente vamos derribando. Así que no va a ser esta la primera ni la última vez que los pueblos nos encontremos trabajando juntos para el porvenir y subrayar lo que decía recién Jorge, que tiene que ver con esto que nosotros, los pueblos vamos por los derechos y los poderosos defienden sus privilegios. Esto sucede acá en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en toda nuestra querida América Latina. Así que es un momento propicio, histórico, trascendental de enterrar acá la constitución pinochetista que fue semilla del neoliberalismo en América Latina. Así que el triunfo del pueblo chileno será el triunfo de toda nuestra patria grande. Bueno, Pablo, te agradezco. Te agradezco el compartir esto, el compartirnos la voz y la presencia de Jorge. Con Pablo nos conocemos, estudiamos juntos en la Universidad Nacional del Comahue, el profesorado de Historia, así que desde ahí nos conocemos. Estuvo hace poco recorriendo acá también la provincia y conociendo el canal. Y bueno, desde Giramundo Televisión Comunitaria, reiterar el agradecimiento, mandar un saludo a todo el pueblo de Chile, desearle mucha suerte en este momento histórico que va a dejar, como decías vos, va a dejar una marca o va a terminar con ese inicio que se dio con la constitución pinochetista. Así que, bueno, agradecido. También saludar a Jorge y mucha suerte en este proceso que se inicia a partir del 4 de septiembre. Gracias a ti por la cobertura y por poder dialogar con nuestros queridos hermanos mendocinos. Gracias y un fuerte abrazo. Y no pasarán. El fascismo lo vamos a parar acá y en todos los lugares del mundo. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces a Pablo y a Jorge desde la región de la Araucanía, particularmente en Temuco, un lugar donde se dio en parte este proceso de lucha que se inició en el 2019, pero que también tiene una larga historia y trayectoria de lucha del pueblo mapuche por sus derechos, por su territorio, por su cultura, por su lengua y por poder seguir existiendo como pueblo mapuche. Seguimos entonces con más noticias. Gracias. 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 Gracias.